¡Lindas flores! ¡Florecitas! ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Papá! 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 ¡Mira! Ya va hija, ya va. Un momento, un momento. Ya va, ya va. ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Mira! Está bien, Alicia. ¡Este es un mapa de tesoro! ¡Oh! ¡No! 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 ¿¡Aquí!? ¡Otra vez soy yo! ¡Alicia! ¡Alicia, para ti! ¡Me fui! ¡Se acabó! ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¡Guau! ¡Tresoro de verdad! ¡Qué lindos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindos! ¡Opa! ¡Una sandalia! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Eva! ¡Despierta! ¡Eva! ¡Vamos! ¡Preguntas estos ya等os! ¡Vamos! ¡Qué yêu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yay! ¡Yupi! ¡Ahora! ¡Yo! ¡Se acabó! ¡Gartita! ¡Gartita! ¡Comprá un auto! ¡Este auto cambia de color! ¡Puede ser verde! ¡Puede ser rojo! ¡Oh! ¡Quiero ese auto! ¡Oh! ¡Qué increíble auto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Primero tienes que pagar! ¡Aquí tienes! ¡Vendido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pero qué máquina! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién podrá ser? ¡Ajá! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? ¡El techo está goteando! ¡Lo arreglaré ya mismo! ¡Pero primero tienes que apagar! Hmm... ¡Está bien! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ja ja ja ja! Jejeje! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Sí, sí! Voy de inmediato ¿Has visto esto? Debes limpiarlo y lavarlo bien, por favor Lo lavaré enseguida Pero primero tienes que apagarme Está bien ¡Por fin! ¡El auto está limpio! ¡Muchas gracias! ¡Arañas! ¡Rápido, rápido! ¡Ven deprisa! ¡Rápido, ven deprisa! ¡Rápido, ok! ¡Ya voy! ¿Qué pasó? ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Cálmate! Lo arreglaré Pero debes pagar primero ¡Falta más! ¡Falta más! ¡Listo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre? ¡Payaso! ¡Detente! ¡Regresa aquí ahora mismo! ¡No soy yo! ¡Es esa niña! ¡Yo! ¡Quita el hechizo de mi auto, por favor! ¡Papá, papá, papá! ¡Payaso! ¡Me has engañado otra vez! ¡Oh! ¡Espero el día en que nazcas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nací! ¡Vaya! ¡Mi hermana! ¡Hermosa! ¡Legui! ¡Suscríbete! ¡Legui! ¡Legui! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Vaug! ¡Ayú! ¡No! 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 ¡Pero con esto haremos slimes! Verde, rosado, azul, amarillo Verde, rosado, azul, amarillo Verde, rosado, amarillo Verde, rosado, amarillo Verde, rosado Verde, rosado, amarillo Verde, rosado, amarillo Verde, rosado, amarillo ¡Ah! Y ya sé lo que haremos con ella. ¡Oh! ¡Nació! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya nació! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya nació! ¡Oh! ¡Slime! ¡Lo he visto antes! ¡Oh! ¡Es muy lindo! ¡Oh! ¡Wow! Un unicornio como en mi sueño. Creo que iré a revisar algo. ¡Oh! ¡No estaba soñando! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! una vez tres cerditos. ¡Oh, ajá! ¡Qué lindo día! ¡Oh, césped! ¡Hurra! ¡Hurra! Parece que hace frío. Debo construir una casa. ¡Para qué! ¡Sigamos jugando! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Un ladrillo por aquí! ¡Wow! ¡Qué linda casa he construido! ¡Genial! ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Hay que hacer una casa. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero yo no quiero hacerla! ¡Oh, cerdito! ¡Ay, ay, ay! ¡Les dije que hicieran casas! ¡Oh, es cansado! ¡Oh, qué lindas casas tenemos! ¡Sí, son muy bonitas! ¡Oh! ¿Por qué necesitas una casa así? ¡Hola! ¡Tienes un fuerte en lugar de una casa! ¡No sabemos si aparezca un lobo! ¡Pero aquí no hay ningún lobo! ¡Oh! ¡Un lobo! ¡Oh! ¡De cuidado, cerdito! ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¡Abre de una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lobo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Lava! ¡Ah! ¿Qué pasará ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Abran la puerta! ¡Oh, no! ¿Ah, sí? ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡A correr! ¡Vengan, vengan por aquí! ¡Rápido! ¡Corran, corran! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Qué miedo! ¡Qué bien se escondieron! ¡Prepárense! ¡Aquí voy! ¡Un cuervo! ¡Muchas gracias, cuervo! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra! ¡Vamos a vivir juntos! ¡Porque somos hermanos! ¡Vivamos juntos en paz! ¡Qué bueno que todo terminó bien! ¡Hurra! ¡Illuminate la posibilidades! ¿Qué quieres tú, pequeña niña? ¡Regrésame! ¡No, no, no! ¡Deseos! ¡Quiero un juguete! Bueno será. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué pequeño juguete! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Qué aburrido! ¡Qué idea! ¡Quiero más! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un juguete! ¡Vamos a abrirlo! ¡Hay algo adentro! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, qué tierno! ¡Qué bonito hamster! ¡Más! 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 es esto? Quiero más. No, no. Solamente tres. ¿Por qué no? Regresa, regrésame, regrésame. No, no, no. Un juguete más, por favor. Está bien. Uno solo, uno solo más. Y listo, el último. ¡Sí! ¿Dónde están mis juguetes? ¡Oh! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Gracias, Jim! ¡Miren qué bonita niña! ¡Listo! Esto es todo. ¡Chao! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Chao! 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 ¿Quién eres? ¡Ja, ja! ¡Quiero más! ¡Ah! ¡Esta no es mi parada! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Qué linda casa! ¡Oh! ¡Está abierta! ¡Seguro esperan invitados! ¡Ah! ¡Hay alguien en casa! ¡Ah! ¡No hay nadie! ¡Puedo entrar! ¡Oh! ¡Es muy cálido! ¡Oh! ¡Huya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Creo que me estaban esperando. ¡Oh! ¡Tengo mucha hambre! ¡Así que voy a comer ya! ¡Oh! ¡Esto es pesado! Creo que falta algo. ¡Es un buen acompañante! ¡Estoy llena! ¡Vaya, vaya! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Me gusta pintar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Mírame! ¡Estoy llena de pintura! ¡Debo limpiarme! ¡No tiene espuma! ¡Quiero espuma! ¡Espuma! ¡Me gusta la espuma! ¡Oh, mucha espuma! ¡Me voy! ¡Oh, qué linda cama! ¡Estoy cansada! ¡Espuma! 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 ¿Por qué no puedo quedarme dormido? ¿Hola? ¿Quién es? Buen día, doctora. Cuéntame, ¿qué tienes? Tengo un problema. Tengo pesadillas. Y no he dormido en una semana. Y necesito ser un superhéroe y salvar el mundo. ¿Qué veo? Ven a mi oficina, te examinaré. De acuerdo, doctora. Voy volando. ¿Quién toca? ¿Cómo está, doctora? Soy yo. Acuéstese. Respire. Contenga la respiración. ¿Qué has estado comiendo? He hecho las paces con el guasón. Como ofrenda de paz, compro pasteles. Me los comí. Y desde entonces, no he dormido en siete días. Estoy completamente exhausto. ¿Cómo puedo seguir salvando el mundo? Te tengo que operar tu cabeza. Te tengo que operar tu cabeza. Si debe hacerlo, debe hacerlo. Te inyectaré ahora. Esto es horrible. Tiene moscas y caca. Lo eliminaré rápido. Eliminaré la caca. Lo he eliminado. Aquí está. La caca es espesa. ¿Por qué estás comiendo esto? Oh, no. Caca. Lo encontré todo. Lo eliminé todo. Su cerebro no está bueno. Haré uno nuevo y colorido. Tengo una receta mágica. Sé que estaré muy feliz al ver el resultado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Ahora sus sueños serán alegres! ¡Bim Bam Boo! ¡Ahora sus sueños serán alegres! ¡Ahora sus sueños serán alegres! ¡Ahora sus sueños serán alegres! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Sorpresa! ¡Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Estás muy sucia! ¡Necesitas un buen baño! ¡Oh! ¡Estás volando de fiebre! ¡Tengo que sanarte! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Guau! ¡No es tan alto después de todo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡ ¡Vamos a cocinar! ¡Guau! ¡Genial! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Alis! ¡Es un coche! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Es para ti! ¡Este es para ti! ¡Y este es para ti! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Adiós, helado! ¡Adiós! ¡Quiero hacer un picnic! ¡Siéntate, por favor! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Este! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Idea! ¡Hermoso! ¡Tengo el vestido! ¡Y también zapatos! ¡Quiero un carruaje! ¡Quiero un carruaje! ¡Oh! ¡Una varita mágica! ¡Habrá cadávra carruaje! ¡Oh! ¡Un carruaje! ¡Vamos caballo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el conductor? ¡No tengo un conductor! ¡Papá! ¡Ah! ¡Alice! ¡Qué hermoso vestido! ¡Sí! ¡Y también tengo un carruaje! ¡Llévame al baile! ¡Por favor! ¡Alice! ¡Pero yo no tengo un traje! ¡Dame un momento! ¡Haré magia! ¡Oh! 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 ¡ ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Abrajababra! ¡Arreglar todo! ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿De qué planeta vengo? ¡Oigan! ¡Llévenme con ustedes! ¡Oigan! ¿Dónde está mi nave espacial? ¡Ah! ¿Qué pasa con mis manos? ¡Alice! ¡Alice! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Abrajababra! ¡Arreglar todo! ¡Oh! 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 ¡Estoy volando! ¡Quiero bajarme! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Regresa! ¡Oh! ¡Uf! ¿Qué fue eso? ¡Alice! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Funciona! ¡No me defraudes! ¡Abrajabra! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mírate! ¡Ahora eres una abeja! ¡Alice! ¡No es divertido! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 No, no, no ¡Detente! ¡Detente! ¡Qué? ¡Detente! ¡Detente! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Finalmente! ¡Manos normales! ¡Oh! 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 ¡Alice! ¡Alice! ¡Ven aquí! ¡Oh! 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 ¡Suficiente! ¡No vas a escapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Suficiente! ¡Es mi turno! ¡Abracadabra! ¡Bluuuu! ¡Papá, ¿qué me sucede? ¡Oh, no! ¡Ups! ¿Has comido algo? Recuerda, pollo. Respira, inhala. Exhala, inhala. Estás bien. Puedes irte ahora. ¡Ah! ¡Alguien me necesita! ¡Ah! ¡Una manzana! ¡Me duele la tripita! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pobre puerquito! ¡Uy, uy, uy! ¡Porquito, ¿qué ocurre? ¡Es que me duele la tripita! ¿Qué has comido, porquito? ¡Encontré una manzana... ¡Dime, la lavaste antes de comerla? ¡No! ¡No! ¡Era necesario! ¡Aquí tienes un jarabe para el dolor! ¡Uuuh! Recuerda siempre, debes lavar la comida y tus manos antes de comer. ¿Recordarás esto, porquito? ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Alguien me necesita! ¡Me encantan los dulces! ¡Y soy un comelón! ¡Ah! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué ocurre? ¡Ayúdenme! ¡Aaah! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Aquí estoy! ¡Cálmate! ¿Has comido algo? ¡He comido solo dulces! ¿Cuántos? ¡Pues un montón! ¡Me encantan los dulces! ¿Acaso eres alérgico a los dulces? ¡Uuuh! Aquí tienes una píldora. ¡Ah! Recuerda, no es bueno comer muchos dulces. ¡Ajá! Eso quedó entendido. ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Hoy de irse! ¡Ah! ¡Qué calor! ¡Me siento mareado! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Pobre pollito! ¡Está insolado! Aquí tienes un sombrero. ¡Gracias, doctora! Recuerda, pollito. Cuando está muy soleado, debes usar un sombrero. ¡Cuídate y mantente saludable! ¡Señor! ¡Ajá! ¡Me encantan los dulces! ¡Este! ¡Vá! ¡Está insolado! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Papá! ¡El Conejo de Pascua está aquí! ¿Y qué? ¡Tiene regalos para mí! ¡Sigamos el rastro! ¡Por allá! ¡Ajá! ¡Cool! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aba! ¡Aba! ¿Has visto mi sorpresa? ¡No! ¡Es Paw Patrol! ¡Este es Chase! ¡Y este es Marshall! ¡Hurray! ¡No, no, no! ¡Nada aquí! ¡Oh, una fresa! ¿Has visto mis regalos? ¡Por allá! ¡Muchas gracias, fresa! ¡Yupi! ¡Las flores! Significa que mi regalo está cerca. ¡Aquí está! ¡Surprise! ¡Wow! ¡Sopla! ¡Quiero ser una muñeca! ¡Oh! ¡Wow! ¡Soy una muñeca LOL! ¡Wow! ¡Oh, ya! ¿Dónde podrán estar mis regalos? ¿Has visto mis regalos? ¡No, no he visto! ¡Por allá! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Un huevo! Este es un pequeño huevo rosa y este es un huevo rosa enorme. ¡Ja, ja, ja! ¡Piña, piña! ¿Has visto mis regalos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Qué lindo es! ¡Este es Tomas! ¡Y esta es una gorra de Tomas! ¡Wow! ¡Son de tenis! ¡Y puedo jugar con mi papá! ¡Oh! ¡Una revista! ¡Wow! ¡Miren cuántos regalos! ¡Gracias! ¡Conejo! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Eva! ¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vamos a ponernos algo de maquillaje! ¡Wow! ¡Ah! Primero el labial. Ahora la otra mano. Muy bien. ¡Qué bonito! Eva, ¿puedes ayudarme con mi maquillaje? Vamos a hacer una sopa. Y así, así. Y ahora, algo de jugo. También necesito un pastel de cumpleaños. Así. Y por aquí. Le pondré cerezas y también fresas alrededor. ¡Eva! ¡El pastel está listo! ¡Se ve delicioso! ¡Ahora vamos a beber té! ¡Eva! ¡Ven a beber té! ¡Me hice un té muy delicioso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tarán! ¡Vamos a usarlo! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Mini Mouse vino también! ¡Cámara, cámara, cámara. ¡Cámara, cámara! ¡Vamos a atrapar mariposas! ¡Eva, mira! ¡Vamos a atraparlas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, atrápala! ¡Atrápala! ¡Ay, hay una mariposa en mi cabeza! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Sí! ¡Una rueda! ¡Wow! ¡Nan-an-an-a-boo-boo! ¡Hurray! ¡Achoo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Achoo! ¡Achoo! ¡Wow! ¡Wooow! ¡Banana! 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 ¡Wow! ¡Mirenla! ¡Ella puede volar! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo una idea! ¡Esto es un paraguas! ¡Botas! ¡Y una maleta! ¡Wow! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Detrás del árbol! ¡Genial! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Genial! ¡Genial! ¡ arenas! ¡Gracias! ¡Vouuuu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Aterrador! ¡Oh! ¡Un huevo! Oye, bebé, ¿estás perdido? Vamos a encontrar a tus padres. ¡Oh, pequeñola! ¿Perdiste acaso un huevo? ¡No! ¿Esto es tuyo? No es mío. Disculpe, pero no oigo nada. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡No! ¿Tuyo? ¡No! ¡No me rujas de ese modo! ¡Oh, no! ¡Esto no es de él! ¿Ahora qué debo hacer? ¡No conseguí a sus padres! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Yup! ¡Oh! Seguiré buscando a sus padres. ¡Oh! ¡Un corazón! ¡Oh! ¡Arcoiris! ¡Lo tengo! Esto es un huevo sorpresa y es una sorpresa para mí. ¡Oh! ¡Un unicornio! ¡Oh! ¡Así es como luce el bebé! ¡Ahora yo seré tu mamá! ¡Vamos! ¡Te mostraré cosas bonitas!